¿Qué pasó que la muchacha ya no baila? ¿Qué pasó que todos quieren que ella baile? ¿Qué pasó? Porque la fiesta es una bomba ¿Qué pasó? Y la muchacha no bailó La falta el ritmo loco, el ritmo menitón Que ya todos lo bailan en Australia y en Japón Si tú quieres lo bailas, locura y sabor Se baila meneíto pero a ritmo reguetón Mueve que te mueve este loco menitón Moviendo la cintura que te baile el corazón De aquí pa' allá, de allá pa' acá Qué rico lo mueve sin parar Mueve que te mueve este loco menitón Moviendo la cintura que te baile el corazón De aquí pa' allá, de allá pa' acá Qué rico lo mueve sin parar Pau! Rrrrr... Rrrriiibo! Romulo! Jajá! Múuuhuuuh! Mája! Múuuhuuuh!